Y todos arriba, y aquí llegan los plancheros de Quilleres Comparientes Quiero de tu boca esa furia loca, esa furia loca que me está matando Quiero de tus ojos tan iluminados, una luz que borra todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual, extremadamente ilógica Dramatizas todos tus movimientos, pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Y con este clásico de la movida Tropical Queremos saludar a los chicos mágicos Quiero de tu boca esa furia loca, esa furia loca que me está matando Quiero de tus ojos tan iluminados, una luz que borra todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual, extremadamente ilógica Dramatizas todos tus movimientos, pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Mujer Palmas arriba quiero, palmas arriba Hey Palmas arriba quiero, palmas arriba Hey Estoy enamorado, un besito me das Estoy enamorado, un poquito de amor Estoy enamorado, un poco de calor Estoy enamorado, dame, dame tu amor Estoy enamorado, un besito me das Estoy enamorado, un poquito de amor Estoy enamorado, un poco de calor Estoy enamorado, dame, dame tu amor Y nos vamos bailando Esta cumbia, pero al estilo Panchero Rico, se acabó Gracias por ver el video